Bueno, el simulador denominado Plafornea es un programa informático que lo que nos permite es estimar de manera anticipada el crecimiento y la producción de plantaciones forestales. Las especies con las que se puede trabajar son Pino taeda, Pino helioti, Eucaliptus grandis y Araucaria angustifolia. Bueno, el desarrollo de este tipo de herramientas arrancó hace muchos años. Esto tiene un soporte de información de al menos 40 años de mediciones de ensayos y de plantaciones comerciales sometidas a diferentes regímenes de manejo. Toda esa información luego es procesada y se ajustan modelos matemáticos que intentan reproducir el crecimiento de esas plantaciones en función del manejo al que fueron sometidas. Bueno, las variables son bastante sencillas. Hay un indicador de calidad del terreno sobre el cual se va a establecer esa plantación o puede ya estar establecida. La cantidad de plantas por hectárea que hay al momento de iniciar la simulación, la edad de inicio de esa simulación y la edad de corta. Son pocas variables. Después hay algunas más que tienen que ver con los productos buscados, como así también con el manejo en sí que se le quiere dar. Es decir, cuántos raleos se van a hacer, cuándo y con qué intensidad. Las especies con las que en esta versión se puede trabajar son pino taeda, pino helioti, eucaliptus grandis y araucaria angustifolia o pino paraná. El relevamiento de información viene de hace muchos años. Son ensayos de INTA y de empresas de la región que aportan información. Y este desarrollo fue realizado entre los años 2005-2007, que se ajustaron los modelos de crecimiento, producción, de forma y demás que conforman esta herramienta. Y en el año 2012-2013, entre los años 2012-2013, fueron compilados en un programa informático. Ahí fue programado realmente ese simulador. Desde ahí está disponible. Y bueno, hoy por hoy ya estamos trabajando en una nueva versión. Bueno, la idea de poder contar con estas herramientas para estimar de manera anticipada la producción, tiene que ver básicamente con fines de planificación. Y bueno, de poder prever qué podemos llegar a obtener de nuestra plantación a futuro. Porque si no, de otra manera, nosotros tendríamos que hacer una plantación, conducirla de determinada manera y ver de acá a 15 o 20 o 30 años qué obtenemos. Si lo que obtuvimos no nos gusta, tal vez no tengamos tiempo de hacer otro ciclo de producción. Entonces, con la ayuda de estas herramientas, nosotros podemos simular diferentes esquemas de manejo, diferentes intensidades de raleo y demás, como para estimar, digamos, de manera anticipada, saber hoy qué podemos obtener dentro de muchos años. En un futuro inmediato, digamos, pensamos contar con una nueva versión, que lo que va a permitir es el trozado en productos específicos, nos va a permitir incorporar nuevas variables en las estimaciones, en las simulaciones, como ser la estimación de biomasa, biomasa por distintos compartimentos del árbol, algunos indicadores que son de utilidad para el manejo de sistemas silvopastoriles, como el porcentaje de sombra, la cantidad de copa por hectárea, que son indicadores que hoy por hoy se están utilizando en el manejo de sistemas silvopastoriles. La forma de acceder a esta herramienta es a través de una página web que está destinada exclusivamente a Talfin, que es www.plafornea.com.ar También se puede dirigir a las distintas dependencias del INTA, acá en Monte Carlo principalmente, pero también las agencias le van a poder brindar asesoramiento. Y, bueno, a los pequeños productores principalmente, que por ahí se les complica el acceso a este tipo de tecnología, pueden solicitar asesoramiento directamente acá en el INTA Monte Carlo, que se les va a brindar, digamos, el asesoramiento necesario para cómo manejar esa plantación o qué tareas realizar para lograr un objetivo de producción en el tiempo deseado, digamos, y que satisfaga sus expectativas. Bueno, el simulador plafornea, cuando el usuario abre el programa, el primer paso que va a tener que hacer es abrir un proyecto. Estos proyectos están disponibles en la web. Nosotros tenemos varios proyectos por especies y por zonas ya desarrollados, que el usuario los puede descargar directamente de la página. Y con eso inicia la simulación. En este panel de la izquierda, lo que se puede ver son las variables de inicio de la simulación, donde las variables principales son el índice de sitio, que es un indicador de la calidad del terreno donde va a estar esa plantación, la edad inicial, que vamos a establecer, que puede ser una plantación nueva, o bien puede tratarse ya de una plantación que está creciendo, puede tener otra edad, la edad de tala raza, o la corta final, y la cantidad de plantas por hectárea. Esas son las principales variables de arranque. Después, en este panel del medio, lo que especificamos son los productos que se desean obtener. Es decir, el diámetro en punta fina de los rollos que vamos a buscar, y los precios de mercado de esos productos. Y bueno, y después en este panel de abajo, se especifican las intervenciones. En este caso, vamos a especificar distintos raleos que vamos a hacer. ¿Cuándo los vamos a hacer? ¿Con qué intensidad? Y bueno, ¿cuál va a ser el costo que va a tener esa intervención? Bueno, cuando el usuario abre el editor de intervenciones, acá va a poder especificar los raleos que se van a realizar. Entonces, selecciona si es un raleo sistemático o selectivo, la edad a la cual va a ejecutar ese raleo, y con qué intensidad lo va a hacer. Entonces, se da inicio a la simulación. A partir de ese momento, el usuario puede ir avanzando año a año, o bien correr la simulación hasta el final, hasta la edad de corta que nosotros establecimos. Esta tablita es la que se conoce como tabla de producción, que justamente nos indica año a año cómo va a estar creciendo nuestra plantación, cuál va a ser el tamaño de los árboles, y qué volumen de madera vamos a estar teniendo. En este caso, por ejemplo, pueden ver que llegamos partiendo de 1.200 plantas por hectárea al año 1, hemos llegado a 1.000 plantas por hectárea a los 15 años, con un volumen de 500 metros cúbicos, y un diámetro promedio de 24 centímetros. Ahora, si el usuario se pregunta, ¿y qué pasa si, en vez de plantar 1.200 plantas, planto la mitad? ¿Qué voy a obtener? Entonces, simplemente se cambia entre las variables de inicio la cantidad de plantas por hectárea, bajamos a 600, y volvemos a iniciar la simulación. La hacemos correr hasta el final, hasta la edad de corta, y ahí podemos ver que el volumen sigue siendo aproximadamente 500 metros cúbicos, pero el tamaño de los árboles es bastante mayor, es de 31 centímetros en este caso. Y sabemos que los productos más gruesos en el mercado, en general, tienen mejores valores. Y ahora, si quisiéramos hacer algunos raleos, y probar a ver qué pasa con nuestra producción, tanto en volumen como en tamaño de los árboles, podemos hacer que el programa ejecute los raleos que nosotros teníamos previsto, y hacemos correr de vuelta la simulación. Acá se pueden ver que están resaltadas las distintas edades a las cuales hemos hecho los raleos, y al final, otra vez tenemos la producción esperada a los 15 años, partiendo de 600 plantas por hectárea, pero en este caso con 3 raleos. Podemos ver que el volumen total bajó a aproximadamente 400 metros cúbicos, lo cual nos implica una pérdida en volumen del orden del 20%, pero podemos ver que el tamaño de los árboles está en 50 centímetros. Cuando queremos comparar desde el punto de vista económico, esta última simulación nos arroja un resultado de un ingreso de aproximadamente 160.000 pesos por hectárea, por ejemplo. mientras que en el caso anterior, si no hacíamos ningún raleo con esas mismas 600 plantas, el ingreso esperado era de aproximadamente 90.000 pesos, o sea, casi la mitad, en el mismo tiempo. Y si vamos al primer caso que habíamos planteado, en el de 1.200 plantas por hectárea, podemos ver que los ingresos esperados a partir de esa plantación son de alrededor de 63.000 pesos. Esa es, en alguna medida, la utilidad práctica de esta herramienta, o sea, poder prever de manera anticipada cuáles van a ser los productos que se puedan obtener y los ingresos esperables, además de algunos otros indicadores. También, bueno, nos sirve como una herramienta de planificación en el sentido de que nosotros, cada año que vayamos a hacer alguna intervención, sea un raleo o una talarraza, nosotros vamos a poder planificar de manera anticipada cuáles van a ser los equipos de cosecha, tractores, motocirristas, camiones, que vamos a necesitar para poder cumplir, digamos, con esa tarea de aprovechamiento, además de poder prever la producción, los volúmenes de madera que vamos a poder vender a distintos tipos de industria. Por ejemplo, al laminado, a cerraderos o para la industria celulósica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!